Empezamos la conferencia 188. Hoy hay muchísimas noticias acumuladas. He tenido que suprimir muchísimas más también. Ya sabéis que las conferencias en Ecosí me han hecho retrasar de todo el trabajo para poder presentar las conferencias en el ritmo que estábamos llevando. Y por tanto hoy me veré obligado a ir pasando muy rápidamente por encima de muchas noticias porque hay alguna bastante concreta que realmente vale la pena ampliar y comentar. Por tanto, no esperéis que hoy tengamos muchísimos comentarios al respecto. Vamos al apartado de salud directamente. Beneficios para la salud del cardamomo. Muchos desconocíamos prácticamente qué era esto. Es una hierba ampliamente utilizada por los hindúes, quienes combinan en sus platos sus virtudes medicinales y culinarias. Aquí se nos habla para qué sirve. Y la verdad es que es bastante impresionante las grandes propiedades que llega a tener. Os voy pasando las imágenes para que si os interesa podáis entrar en detalle y ver para qué cosas llega a servir. Al igual que el jengibre, que también es muy interesante. Aquí también voy pasando deprisa porque hoy no me puedo detener mucho en estas páginas. La macandina, que también dicen que es más que una planta. Y también se utiliza incluso hasta en culturismo para coger más volumen, definición, además, al mismo tiempo, etc. Cómo limpiar los intestinos de manera natural. También tenéis aquí toda una serie de este artículo muy bien redactado, en el cual da detalles muy interesantes de cosas que podemos hacer para que todo esto nos vaya perfectamente bien. Los 15 mejores diuréticos naturales. Aquí también los vais teniendo. Mirad cómo uno de ellos es la sandía, el tomate, el pepino, el zumo de arándanos, la zanahoria, la berenjena, el alcaucil, el apio, la uva, el espárrago, la lechuga, el té verde, la avena, el perejil, la remolacha. Después este otro artículo, cómo podemos dormir bien. Y se nos habla de las horas adecuadas de sueño, los trastornos que hay precisamente por no dormir bien ni las horas adecuadas. Y qué se puede hacer para dormir mejor. Cosas como la manzanilla, tomar manzanilla, valeriana, boldo, lúpulo, tila, jugo de limón, mejorana. Después incluso propiedades alimentarias de la coliflor. Ya sabéis que normalmente las verduras, se habla poco de ellas y que tienen una gran importancia para nuestro organismo. Incluso en este caso se habla de la coliflor como un alimento para prevenir hasta el cáncer. Pues aquí tenéis todos los datos al respecto. Y bueno, una vez más, impresionante todo lo que Dios ha hecho en la creación para que a nuestro organismo no le falte de nada. Y aquí sí que quiero detenerme un poco. Semillas de girasol para eliminar arrugas. Sabéis, aquí en nuestro país esto es conocido como las pipas. Voy a comer pipas, decimos, ¿no? Pipas de girasol. Pues estas son las semillas de girasol. Normalmente van un poco tostadas, porque si no se tuestan son, bueno, un gusto un poco más difícil de pasar. Pero se le da mucho a los loritos y a los hámsters, etcétera, etcétera. Muchas veces se toma con sal. Eso es lo que se debería evitar, que tuviesen sal. Pero es interesante porque este artículo nos habla del contenido de vitamina E. Tiene un antioxidante, en definitiva, que lo que consigue también es hacer rejuvenecer la piel, nutrirla. Y nos habla también que tiene alguna otra particularidad. Y que puede ser mezclada incluso, aparte de tener vitamina B1, puede ser mezclada con almendras para crear unas cremas para eliminar arrugas de manera natural. En fin, interesante, ¿eh? A la salud por la cuchara, los múltiples beneficios de tomar sopas, cremas y purés. Sobre todo esto suele ser más habitual en climas fríos. Pero la verdad es que realmente es algo primordial también para nuestras dietas. Emborracharse una vez es suficiente para dañar seriamente la salud. Interesante. Ya sabéis cuántas veces se ha dicho, bueno, por una vez no pasa nada. Pues sí, sí que pasa. Y aquí da la explicación de qué sucede. Y algo un poco distinto. Merodean en las inmediaciones de Inglaterra, Gales y Escocia. Unos 15.000 vampiros viven en Reino Unido bebiendo sangre, dice aquí, atroche y moche. Y son personas que se dedican a beber sangre, no van mordiendo a la gente por las calles, pero sí se dedican a chupar sangre en otro sentido. En fin, que es curioso que todo esto parezca tanto de película y que sea una realidad. Después aquí vemos también una mujer que pierde 25 kilos con aplicaciones en su móvil de hipnosis. Mirad hasta qué punto la hipnosis se va adentrando hasta en estos medios que tenemos de comunicación actuales. Realmente es grave. Porque hasta qué punto se puede caer en esto y después dar el paso a todo lo demás. Hasta qué punto la mente queda afectada. Pues bien, ya veis como esto se popularice más, aún más faena habrá, porque el espiritismo entrará aún con mucha más potencia. Dormir poco o no dormir. Eleva los niveles de la proteína del Alzheimer en el cerebro. Ya vemos, no dormir. Y es el mal de nuestra sociedad occidental, sobre todo. Se pasan muchas horas haciendo muchas cosas, pero dormir, qué poco. Y después, repercusiones. Apartado para la creación de Dios, aquí tenéis una impactante imagen. Ofrece claves sobre la evolución estelar. Esto es lo que nos dicen, la evolución estelar. Pues mirad, telescopio en Chile. Qué cantidad de estrellas, de nebulosa, se llega a ver aquí realmente impresionante. Qué imágenes. Ya lo veis. Qué bonito será el día que viajemos por el espacio. A ver otros mundos, a conocer los seres de otros lugares que Dios ha creado y que nunca han pecado. Por cuántos lugares así maravillosos pasaremos. Y aquí vemos una serie de animales de océano, criaturas del océano, que tienen una belleza impresionante, unos coloridos espectaculares, unas formas curiosas, como mínimo. Y también nos habla de todas estas especies que os voy pasando ahora en imágenes, sus cualidades, sus formas de defensa, cómo actúan. Ya veis que son una auténtica maravilla. Este pulpo ya es la pera, vamos. Pero mirad, es que es una maravilla tras otra. Cómo debió disfrutar el Señor haciendo todos los animales. Haciendo estas maravillas, estos cuadros vivientes. Ya veis, mirad qué anémona. Una medusa. Bueno, espectacular. Y estos, qué preciosidad. Qué bonito lo hace todo Dios. Mirad, qué cosas. Parece el del anuncio de Don Mosqueone. Pues, en fin, es toda una maravilla. Y este que tiene una mirada tan curiosa que parece de dibujo animado. Y, en cambio, es un animal que, tan inocente y raro como se lo ve, dice que puede alcanzar los 50 kilómetros, chocar contra el vidrio de un acuario y romperlo. Pues vaya pedazo de fiera, ¿eh? Así tal como lo veis. Y mirad aquí, otra medusa preciosa. Y aquí tenéis nuevas especies que se han ido hallando, donde también vemos lo que parecen mezclas de animales, pero que son especies que se han ido encontrando, que se desconocían, incluso, no solo de animales, sino también incluso vegetación. Ya veis aquí estas anémonas. Una imagen también espectacular. Hongos. Mirad este animal. Si no os fijáis, pasa totalmente desapercibido. Organismos unicelulares. Mirad esta avispa. Ya veis que es sumamente diminuta. Y aumentada. Es, bueno, impresionante. O este caracol translúcido. En Croacia. Este da miedo. Menos mal que es pequeñito, ¿eh? Porque si fuera grande, cualquiera se le pone delante. Y así vemos microbios. Y llegamos a esto. Una imagen muy bonita. Algo que nos anticipa el gozo que tendremos en la Tierra Nueva, con la nueva recreación que vamos a vivir y ver por parte del Señor. Cuando todo haya terminado. Los animales fieras y otros que ahora, teóricamente, son pacíficos, conviviendo juntos. Aquí podrían ser tres fieras, en el fondo. Pues, esta amistad, que ya veis que hermosura, que solo verlo ya te quedas conmovido. Y deseando estar entre ellos y acariciarlos. Bueno, yo no sé si me atrevería, ¿eh? Pero, te da esas ganas, ¿verdad? Pues, imaginaos en la Tierra Nueva cuando Dios haga todo esto. Vamos a ver este vídeo, que es bonito de ver. Ahora, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es algo que... Here, es un pequeño piece. ...you just no se a cada día. ¡Lios, tigres, y bears, oh my! Baloo, el bear, Leo, el lion, y Shere Khan, el tiger. Known collectively as the BLT. ¡Es realmente amazing that the BLT all interact like they do! ¡Lios, tigres, y bears! ¡Oh my! Unlike the Wizard of Oz, where they were all together in the forest, in the real world, they would never have met. The bear native to North America, the lion to Africa, the tiger to Asia. So how'd they end up all together here? As far as we know, this is the only BLT in the world. At Noah's Ark, a non-profit 250-acre animal sanctuary in Georgia. We've never told them that they're different species. Thirteen years ago, the trio of cubs was found in an Atlanta drug dealer's basement. Exotic pets, apparently a twisted status symbol. They were in bad shape, but shared a special bond. They actually seek out each other's affection. They nuzzle each other. They play together. I want a bear. Now they are wowing visitors. The way they interact with each other, how close they're almost like a family. And teaching us humans a lesson. I think people really, they want to be like that. They teach you how to get along. You know, they're definitely not the same color. They're not the same species. They're, you know, they're not even from the same country. And they love each other. They're brothers. And they teach you how to love. They may look cute and cuddly, but their keepers here insist that they are not pets, that they are wild animals, which really makes it all the more remarkable that they developed this special bond. And all the more remarkable that I'm still standing here in one piece. Guys, back to you. Yeah. I want to close that gate. Yeah, what's with the fence? Gabe, it's BLT, not BLTH. Human. You're not in the club. Now, I like to keep my, at least a couple feet between me and them. Yeah, because that's going to save you. Well, you can grab your camera guy and throw him in. I only have to be able to run faster than you. Well, Gabe, thanks. Appreciate it. Well, you have seen how beautiful to enjoy these images. And hopefully soon. Well, you know, it's not so soon when we can enjoy these scenes in the Tierra Nueva. Aún nos quedan 1017 years, aproximadamente. But we're going to enjoy it, and a lot in its moment. La sorprendente y delicada música de las telarañas. Pues también resulta que las telas que hacen las arañas pueden notar las vibraciones y saber qué tipo de animal ha caído, su reacción. Y entonces saben cómo tienen que ir hacia la víctima en cuestión. Es curioso cómo aquí se explica todo esto con detalle y algunas cosas más. Ya veis incluso un detalle de una bala impactando en la seda. Curioso, ¿eh? Y para cosa curiosa también esto. El nuevo cazador de planetas es Fer Alia en el cosmos. El ojo de Sauron, le han dicho. Ya sabéis, tipo de película. Pues todo esto, en principio, que es tan espectacular y que parece esto un ojo, ¿verdad? Pues aquí nos explica qué es todo esto. No es el demonio que dicen del señor de los anillos, sino que se trata de una estrella y un disco de polvo alrededor de ella, en la constelación de Centauro. Pero ya veis, ahora con los nuevos sistemas que hay, nuevas resoluciones, se consiguen unas imágenes impresionantes. Impresionantes. Arqueología. Vamos a ver un vídeo. Tiene relación con la población que estuvimos también hablando, que había ido a visitar el Papa en Tierra Santa Magdala, el lugar de María Magdalena. Se ha inaugurado ya el Parque Arqueológico y veamos qué imágenes tan interesantes hay también allí, aparte de lo que evidentemente el Vaticano está haciendo. Cerca de Cafarnaún y frente al lago de Galilea, los legionarios de Cristo inauguraron hace unos días el Magdala Center. Es un centro espiritual que, además de una iglesia y una hospedería, incluye este parque arqueológico. Cuando comenzaron las obras, descubrieron los restos de un antiguo pueblo de pescadores. Resultó ser Magdala, de donde procede María Magdalena. Aquí tenemos una unidad habitacional completa. También puede recibir el nombre de Ínsula. Y es un espacio que está delimitado por cuatro calles. Es el único complejo que tenemos excavado que tiene sus cuatro calles. Es la calle justo en la que estoy ahorita parada, que es la calle oeste. Tenemos la calle sur, la calle norte y la calle este. Entonces, dentro, al interior, está toda una unidad habitacional con cuartos dedicados para distintas actividades. Lo que ha llevado a construir precisamente en este lugar un centro religioso ha sido otro descubrimiento. A un metro bajo tierra aparecieron los restos de una sinagoga del siglo I. La vida de la sinagoga se daba en el centro. Aquí es donde encontramos la piedra sobre la que abrían y leían la Torá. La gente se sentaba alrededor, hablaban y leían la Torá justo aquí. Esa piedra es una de las joyas de la excavación. Contiene esta menorá, que es quizá el candelabro judío de siete brazos más antiguo del mundo encontrado fuera de Jerusalén. Estos trabajos ayudan a comprender cómo se vivía durante el siglo I. Para el jefe de las excavaciones, aún quedan muchos interrogantes por aclarar. Pero está seguro de que Jesús pasó por este mismo lugar. Dice que algo sucedió aquí que cambió el modo en el que los judíos pensaban las sinagogas. Y fuese lo que fuera, sucedió entre el año 20 y el año 30. Ya habéis visto qué imágenes tan interesantes de este lugar donde Jesús pudo haber estado perfectamente. Ya veis lo que comenta, algo que cambió entre los años 20 y 30. En fin, la arqueología sigue demostrando que el relato bíblico está basado totalmente en lugares concretos que existieron, que no son bromas. Están y que van dando luz a todo lo que el relato iba indicando que sucedió en esos lugares. ¿Manipulaciones genéticas? Mirad esto, un artículo en inglés, vamos a verlo en español. Les llaman la experiencia de Gulliver, porque puede convertirse en realidad en la ciudad enana de Irán. Algo muy curioso, parece ser que es una ciudad como todo en miniatura, que se halló, y que curiosamente sus habitantes eran realmente diminutos. Dicen que se han encontrado algunos hasta de metro 50, pero que no es lo común, normalmente eran más pequeños. La imagen que habéis visto es de un, dicen, ser enano momificado de 25 centímetros, tan solo, y que quizás parece ser que debería tener unos 16 o 17 años en el momento de su muerte. Ahora, los habitantes de esa zona dicen que ya tienen una altura normal. ¿Por qué sucedió esto en esos tiempos? Se especula de 6.000 años antes de Cristo, evidentemente no puede ser. Pero, ¿quién sabe si en la época precisamente de los antediluvianos, todo esto fue algo de manipulación genética? En fin, ahí está la curiosidad. Gigantes en la tierra, otra extraña curiosidad. El templo Dara Ain y los pasos gigantes de los dioses. Esto es en Alepo, en Siria, en el noroeste de Alepo. Y hay algo también bastante espectacular. Aquí se nos habla de lo que se encuentra en imágenes, esfinges de leones, dioses de montaña, etc. Mirad también la disposición del templo. Seguramente nos hace pensar ya en algo también respecto a los templos, como el templo de Salomón. Tipo de divisiones, etc. Pero mirad esto. Unas extrañas huellas enormes. Ya veis la comparativa con un hombre, con un pie de la actualidad. Y mirad cómo está todo dispuesto. En fin, ¿fue una broma que gastaron esculpiéndolo? ¿O fue alguien que pisó en un momento algo que en esos tiempos era más tierno? Parecido al paseo de las estrellas de Hollywood. No lo sabemos. Pero bueno, estos pies pequeñitos no es que se vean. En fin, la arqueología sigue dando muestras de cosas realmente impresionantes. Apartado para crisis. Los problemas en los países emergentes lastrarán a la economía mundial según la ONU. El crecimiento que estaba previsto irá a menos. Porque los países que estaban despuntando, que iban creciendo, que eran los que estaban más atrasados económicamente, de según qué lugares, pues está deteniendo su crecimiento. Y esto va a repercutir a nivel mundial. El desempleo mundial aumentará en 2014 en unos 3.200.000 personas. No es poco, ¿eh? Por tanto, la situación ya vemos que de mejorar, en definitiva, pues va a ser que no. La población en riesgo de pobreza en España vuelve a aumentar y alcanza el 27,3%. No es poco tampoco, ¿eh? No es poco. El FMI pide a España ligar los salarios a la productividad, limitar el IVA reducido y más impuestos. En fin, este es el lastre que España tendrá que cargar por lo que quiere imponerle el FMI. Antes del 2015 explotará la burbuja del oro causando la muerte del dinero. Esto es lo que están hablando ya algunos expertos en economía, en este caso un experto financiero llamado James Rickards, y que hablan del cuarto trimestre de 2014, cuando esto puede llegar a suceder. Se está hablando mucho al respecto en distintos medios y por distintas personas, que esto es un hecho que prácticamente es insalvable, por lo que están diciendo. Bueno, yo no lo sé, pero aquí van apareciendo las noticias. En fin, estemos atentos a todo como podéis. Y entramos en un tema un poco delicado, que son las abdicaciones. Parece ser que las abdicaciones están de moda desde que el Papa Benedicto XVI dijo que él se quedaba ahora al margen y que daba su mandato a otro, pues ahora tenemos también al rey de España, Juan Carlos I, que abdica. Ha estado también unos 40 años al frente, o sea, lo mismo más o menos que duró el generalísimo que llamaron Franco, el dictador de España. Es como si cada 40 años ahora parece ser que toque algo. En fin, ahora, ¿quién va a sucederle? Hoy mismo hemos visto la votación en directo en el Parlamento Español, que se daba la aprobación para que el príncipe Felipe, ahora pase a ser el rey Felipe VI, el quinto de Aragón también. ¿Por qué? Bueno, pues todo esto es una larga historia que, si os interesa informaros, no está de más, para conocer un poco la historia del país en general y ver cómo hay situaciones un tanto sorprendentes que se arrastran ahora desde tiempos antiguos. Sea como fuere, es interesante que el rey ha abdicado después de unos días de haber pasado por el Vaticano. Esto no se comenta normalmente, como si no pasara nada. Recordemos que batió el récord de audiencia del Papa, estuvo 52 o 53 minutos. Nadie ha estado tanto hablando precisamente con el Papa y ahora tenemos su abdicación. Bien, aquí tenéis que ahora Felipe de Borbón será el rey más joven de Europa, 47 años. Pero no ha sido el único caso. Un tiempo antes de Juan Carlos I de España que abdicara, Beatriz de Holanda y Alberto II de Bélgica hicieron lo mismo. Y están dando paso a una nueva generación de monarcas. Hay unos datos interesantes. Curiosamente, en este caso Guillermo Alejandro de los Países Bajos, recibe la corona, pero cuando empiezas a mirar te das cuenta que estos sucesores han estado estudiando en ciertos lugares que, bien, de algunos de ellos hemos hablado, sus vinculaciones, con qué, pero también una serie de títulos reales que no dejan indiferente. Entre los cuales, por ejemplo, encontramos que es, ¿cómo os diría yo?, miembro de la Orden del León Holandés, entre otras órdenes, la Suprema Orden del Crisantemo de Japón, de la Legión del Honor, de Isabel la Católica, y entre otros. Y dices, órdenes, órdenes, muy caballeresco suena todo esto, la Orden del Elefante incluso. Pero hay otro, la Real Orden de los Serafines, por el color azul que dice, etcétera, etcétera. Desde luego, ya sabemos que este tipo de órdenes, aparte de ser militares, iban siempre, o casi siempre, en consonancia con qué, con cuestiones religiosas, espirituales. Y ya sabemos que, precisamente, las órdenes es algo que gusta mucho al mundo de la masonería. Felipe de Bélgica, pues bien, más de lo mismo. Aquí tenéis sus datos, estudió en el Trinity College, y mirad, sí es caballero de un montón de cosas, entre ellas, de la Suprema Orden del Crisantemo, también de Japón, pero mirad debajo, de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Además, como no, recibe la Gran Cruz de Honor y Devoción de la Soberana Orden de Malta. Por tanto, todos ellos, ¿están vinculados a quién? Al Vaticano. Podrán pertenecer a logias masónicas, órdenes varias, pero, detrás, el Vaticano. Una vez más, miremos, Real Orden de Isabel, la Católica. Es curioso porque también, Países Bajos, tuvieron una preponderancia, sobre todo en Holanda, por el protestantismo. Y, en cambio, Orden de Isabel, la Católica. ¿Y cómo puede ser esto de los reyes católicos? ¿Cómo puede ser? Pues bien, algo se está cociendo, ¿eh? Algo se está cociendo. Toda esta situación en España ha llevado a una convulsión, en que muchas gentes están saliendo a la calle y piden que haya república. ¿Sabéis que es una situación compleja? Pero antes también pasó algo. Archivada la causa del policía que lesionó a dos personas en la manifestación contra el Papa. ¿Hubo manifestación contra el Papa? Pues así terminó el asunto. En fin. En España también ha sucedido esto. Se aprueba la ley del retorno para los sefardíes. Ya es un hecho. A partir de ahora, todos los judíos de origen español, estén donde estén, pueden pedir la nacionalidad y ser, eso, también españoles. ¿Por qué se estará haciendo todo esto? Ya estuvimos hablando de ello, ¿verdad? Y aquí tenéis precisamente la conexión con lo que antes hablábamos. Marchas en más de 40 ciudades españolas piden un referéndum para que se termine la monarquía y se pase a república. O al menos que se vote, si debe ser así una continuación de reyes en España o no. Hoy se han apresurado ya a votar que sí. Y ya habéis visto el resultado. Entonces. Pero hay algo curioso también. Ha habido un partido que se llama Podemos que ha surgido casi aparentemente de la nada a partir de ese movimiento del 15M que hubo en España y que está liderado por un señor que además es presentador de algún programa en televisión, de una cadena en concreto, y que está cogiendo una preponderancia tan importante que ya parece ser que puede ser el tercer partido en importancia en España. Se llama Podemos. Pero mirad también por quién está siendo apoyado. Pues aquí tenéis proceso constituyente. Se plantea aliarse con Podemos y es el de Tareas Afurcadas, la monja benedictina, que ya es conocida por hablar contra las farmacéuticas, sobre todo, y por el movimiento popular que ha desempeñado, también con Arcadio Oliveras, jesuita. En fin. Que algo curioso está pasando y es que lo que parece un movimiento popular que se crea para ir contra la política establecida y cambiar todas las cosas, hay algo curioso. Nos está llevando todo a que precisamente eso va ligado a alguien más que está pues a unos kilómetros de aquí y no tan lejos que tiene que ver con el Vaticano precisamente. Luego veremos algo más sobre este tema. Hablando también de personas vinculadas a Cataluña, ¿qué sucede? Un estudio alemán alerta de que el proceso soberanista es irreversible. Sí o sí, acontecerá. Esto es lo que se difunde ya también en partes de Europa. Y hubo algo también curioso. Vino Desmond Tutu y dijo si una mayoría en Cataluña quiere más autogobierno o independencia, España debe escuchar. El arzobispo sudafricano aboga por el acuerdo y el consenso al considerarlo preferible a que las relaciones se deterioren y la independencia se declare de forma unilateral. Ya sabéis, él viene de Sudáfrica y en definitiva ha venido a recoger un premio que se le ha dado desde la Generalitat de Cataluña y que está fomentando también. Pues en definitiva está viniendo a decir de que esto ya veis cómo va a terminar. Y él pertenece ya sabéis a qué, al clero. Guardiola, ya sabéis quién es, Josep Guardiola, Pep Guardiola, el entrenador o exentrenador del Barça y ahora del Bayern de Múnich, participan los castillos de Berlín por el derecho a decidir de Cataluña. Ha habido en 50 poblaciones catalanas y en 7 capitales europeas esto que veis aquí en imagen. Es tradicional de Cataluña una serie de señores que hacen una piña debajo y van levantando pisos humanos hasta que al final se corona por alguien que es una niña, un niño que se llama Lanxeneta y levanta la mano una vez ha llegado a la cúspide y desmontan todo este castillo o a veces se desploma, depende cómo. Son realmente vistos en directo, es muy espectacular. Pero lo curioso de todo esto, ¿por qué se ha hecho? Pues para difundir una imagen de Cataluña y pedir que se quiera pedir en general a España que se deje votar por la independencia o no de Cataluña. Todo esto ha tenido una gran difusión. En Europa todos los medios de comunicación prácticamente han hablado también de ello. Mirad cómo se está trabajando todo, a todos los ámbitos. Y sobre Euskadi, una cadena humana de 100.000 personas que se inspiraron en la que sucedió también o se hizo en Cataluña, une Pamplona y Durango por el derecho a decidir. Cómo se está moviendo todo, justo además ahora con más fuerza cuando ha venido la abdicación del rey. Y aquí tenemos precisamente de quien antes hablábamos, el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Dice, Podemos se apunta a la cadena humana por la independencia de la izquierda versale. También el derecho a decidir del pueblo vasco por su independencia. Es curioso porque estamos viendo cómo Podemos se pone mucho, dicen, a favor del pueblo. Pero hay algo que creo que no debe pasar desapercibido en definitiva. Vamos a ver este breve vídeo donde aparece Pablo Iglesias y mirad qué dice sobre los jesuitas. Con esto de que me estoy haciendo famoso por escribir artículos y decir cosas provocadoras, algunos deben estar pensando que voy a hacer un monólogo anticlerical sin concesiones y que voy a hablar de la pedraastia y de la hipocresía como características consustanciales al clero y a la iglesia. Quizá haya algo de todo esto, no digo que no, pero a mí la iglesia no me interesa por la moralidad de los actos de los curas, sino porque lleva siendo durante siglos uno de los poderes ideológicos más fuertes del mundo. Preparando este programa he estado leyendo cosas sobre la compañía de Jesús, sobre los jesuitas a los que pertenece Jorge Bergoglio. He escuchado entrevistas al padre Adolfo Nicolás Pachón, el jefe de los jesuitas, un señor de Palencia muy reconocido y me ha parecido todo interesantísimo. Los jesuitas, una organización internacional muy preocupada por la formación intelectual de los cuadros de mando que fue perseguida en muchos países precisamente por ser una organización que obedecía al papado. Y claro, leyendo esto no he podido dejar de pensar en la tercera internacional, una organización muy preocupada por la formación intelectual de sus cuadros que fue perseguida precisamente por obedecer a la Unión Soviética y que tuvo que disolverse por eso. Ya lo decía Manolo Vázquez Montalbán, si había algo comparable a ser papa, eso era ser secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Uno de sus secretarios generales, de esos secretarios generales soviéticos, José Stalin, ante la propuesta de Churchill de que el papa Pío XII participara en las conversaciones de Yalta, preguntó ¿cuántas divisiones tiene el papa? Quizá Stalin no debería haber despreciado tanto las divisiones papales. Pocos ejércitos hicieron tanto daño a la Unión Soviética como los de Pío XII y después los de Juan Pablo II. Parece que al final sí que me ha salido un monólogo provocador. Un monólogo provocador. Bien, yo diría un monólogo totalmente a favor de los jesuitas. Y como si él no supiera nada de historia, cuenta de que ha visto algo referente a ello y en definitiva se sorprende y ve la dosis intelectual entre el mundo jesuita y por eso fueron perseguidos. En fin, ¿quién está detrás entonces de Podemos? ¿Quién está también manipulando todo esto? ¿Hemos visto sus conexiones? Desde luego es para pensar y mucho porque ya vimos como el movimiento del 15M fue creado por los jesuitas y la gente se apuntó porque están hartos de toda la situación y están llevando al mundo en este caso a España a que la gente se plantee otra forma de hacer política y uniendo todo ya veis hacia dónde? Pues ya vemos que realmente el Vaticano está poniendo su mano y de qué modo. Profecías. Pues aquí tenemos más. Isaías, Daniel, situación de Siria, situación de Oriente Medio, ya vemos como la situación de hecho no cambia mucho para bien precisamente. Y en Daniel 11, en esos versículos finables, se hablaba de lo que iba a acontecer también. Duro cruce de advertencias y críticas entre Estados Unidos y China. Sigue habiendo situación de tensión. Ya sabemos cómo va a terminar esto. La profecía nos advertía 600 años antes de Jesús. China detiene la cooperación de ciberseguridad con Estados Unidos por las acusaciones de espionaje. Dólar en caída libre, Rusia y China firman un acuerdo para pagar con sus monedas nacionales, lo que puede llegar a afectar al dólar. Histórico acuerdo por el gas entre China y Rusia por 400.000 millones de dólares. Toda esa situación de Ucrania ha llevado en definitiva a todo esto. Cada vez ellos más juntos y la profecía nos lo decía. El profeta Daniel nos estaba hablando de ello. Buque de desembarco de Estados Unidos se dirige al Mediterráneo debido a la situación en Libia que ya veis que también está otra vez fatal. Y Libia aparecía también en Daniel 11. Recordemos los textos. La unión euroasiática creará una divisa propia que hará frente al euro. Mirad hasta qué punto todo se está subdividiendo de un modo curioso como también nos hablaban las profecías. Y aquí tenéis esto otro. Exalto cargo americano dice que Estados Unidos planea una guerra nuclear. Y habla también de Rusia y China. En fin, es una noticia tras otra que va apuntando todo hacia el mismo sentido. Y aún hay que van diciendo que todo esto era solo una cuestión espiritual. Pues hay espiritual evidentemente pero hay literalidad y vaya literalidad. Aquí tenéis precisamente al secretario adjunto del Tesoro para la Política que había sido él de Política Económica el señor Paul Craig Roberts de la Administración Reagan y ¿qué es el que ha declarado estas cosas? ¿Pero qué más está sucediendo en Siria? Le Monde el periódico francés que dice Assad perpetró ataques químicos con cloro. Una vez más Francia va poniendo cucharada en la cuestión de Siria preparando para que algún día se intervenga parece ser. Y hablando de este tipo de intervenciones en todos los ámbitos el rey del norte como hablaba el profeta Daniel mirad este artículo que no tiene desperdicio entre dos orillas de Barack Obama al Papa Francisco y ahora recordaréis como un texto de en el libro de Apocalipsis nos hacía referencia a las dos bestias pues estad atentos a lo que ahora nos dice el libro que ha editado nuevo Rafael Navarro Valls sobre los papas y los presidentes de Estados Unidos mirad como empieza el depositario de la mayor autoridad moral de la tierra el Papa y el titular del máximo poder político el presidente norteamericano sustentan una carga tan intensa que el simple hecho de contemplarlos en acción es un espectáculo extraordinariamente atrayente nos dice el autor ¿hace falta comentar mucho al respecto? la verdad es que es impresionante creo que cualquier comentarista de las profecías adventista de hace muchos años de los pioneros si ahora levantaran la cabeza y vieran el escrito de Navarro Valls se quedarían sorprendidos y creo que muy gratamente al ver como las interpretaciones proféticas eran totalmente ciertas poder moral máxima autoridad moral de la tierra el Papa y sabíamos que el mundo le daría el poder a través de la moral porque sería el líder indiscutible cuando por todas partes habría corrupción pero ¿quién sería el brazo ejecutivo ese poder militar que le daría todo el apoyo? pues ya lo veis que nos dice él el máximo poder político el presidente norteamericano profecía pura cumplida delante vuestro una vez más y aún hay personas que dicen no sucede nada de profecías madre mía que ignorancia puede haber cuando prácticamente vemos semana a semana que todo se está cumpliendo y acelerándose rápidamente delante nuestro tal como estaba profetizado pues nada que aún sigan pensando que todo esto que decían los adventistas eran tonterías ahora entenderéis que los adventistas siguen diciendo que el sábado es el día de Dios y que al final va a marcar la pauta en pos o en contra mejor dicho de la observancia del domingo que van a marcar estos señores unificando su poder aplicándolo de un modo claro a todo el mundo eso se cumplió delante vuestro lo otro se va a cumplir también delante vuestro si Dios quiere en pocos años estar preparados porque esto se acaba ciencia y tecnología mirad esto no es un pájaro es un dron ahora los drones ya no serán solo artilugios que ya veis que es una cosa rara que parece un mini helicóptero o algo o algo extraño no no pueden llegar a tener formas de pájaro y verás pasar un pájaro y te creerás eso que es un pájaro y no es un dron y un dron que ya sabéis para qué pueden llegar a servir dice que cuando fue hecho así el enemigo que tuvo era inesperado los propios pájaros lo atacaban pensándose que era una especie nueva que había entrado allí y les ponían problemas pues bueno dicen que todo esto se va a intentar solucionar pero ya veis hasta qué punto llegará un momento en que no sabrás de qué formas te están controlando impresionante pero esto también es impresionante los bebés de tres padres generan polémica en Inglaterra una técnica de fertilización permitiría crear embriones a partir de material genético de dos mujeres y un hombre para evitar la transmisión de algunas afecciones hereditarias los especialistas concluyeron que el procedimiento al parecer no es riesgoso y piden iniciar pruebas en humanos en fin cómo está cambiando todo el panorama como en los días de Noé manipulaciones genéticas y aquí tenéis conozcan a Piper el primer robot con emociones y corazón se lo ha programado de tal modo con este que llaman motor emocional que sorprende y que puede mantener ya una serie de conversaciones hasta tal punto que también sucede esto un ordenador pasa el test de inteligencia artificial en fin dicen que hasta se han hecho pruebas y a muchas personas les ha colado que era un chico de 13 años pues ya vemos hasta qué punto está cambiando todo implante cerebral para restaurar la memoria también vamos a tener esto quién está detrás de esto mirad DARPA una vez más la agencia de proyectos de investigación avanzada de defensa del pentágono los que hacían esos robots que parecían terminators entre otras cosas mirad hablando de terminators aquí lo tenéis científicos de Estados Unidos crean un terminator biónico capaz de crecer y autorreplicarse suena ciencia ficción total pues dice que han creado unas nuevas partículas biónicas mezclando semiconductores inorgánicos con proteínas orgánicas si todo esto ya se va lanzando al al terreno de de qué de la industria armamentística os imaginas cómo pueden ser las próximas o la próxima gran guerra y la persecución sobre el pueblo de Dios será que terminator nos estaba hablando de la película en definitiva de lo que va a suceder al pueblo de Dios también todo disimulado claro un nuevo dispositivo de Estados Unidos permitirá a sus soldados traducir cualquier idioma genial para las personas que no dominan muchos idiomas pues ya veis excelente porque así dice que llegarán a poderse comunicar muy bien con las personas que están a su alrededor como puede ser las tropas norteamericanas en cualquier lugar cualquier país lejano y entablar conversación y ser mucho más cercano con ellos caerles mejor en definitiva DARPA también está en todo esto y mirad diseñan casco inteligente al estilo de Google Glass para los soldados estadounidenses con el fin de mejorar su seguridad y aumentar la eficacia de las misiones ya aparecen todos sacados de película y mirad también esto Google muestra un prototipo de coche que se conduce solo sin volante ni pedales o sea que ahora ya puede conducir cualquiera porque tú lo único que haces es sentarte tal como también aparecía en películas de ciencia ficción pues vamos a ver el vídeo al respecto la la ok aquí 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 ahí Los no de la la a big decision for us to go and start building our purpose built vehicles for us and really their prototype vehicles they were a chance for us to explore ¿Qué significa tener un vehículo self-driving? Pero en la cantidad de tiempo que hemos estado trabajando, tenemos funcional prototipos, y eso es emocionante. Es muy cool. Es como un espacio-cierto. ¡Oh, ok! ¡Hora! We're like queens. You said relax. No hay nada. No hay nada. No hay nada que parar. No hay nada que ir. It actually rides better than my own car. Yes. What she really liked was that it slowed down before it went around a curve and then accelerated in the curve. She's always trying to get me to do it that way. That's the way I learned in a high school driver's end. So if I had a self-driving car, I could spend more time hanging out with my kids or helping them with their homework, even just tending to them, finding out how their day was and not having to wait until you get home and have dinner and all that. So it'll be good. The human feeling of it is very well engineered and it is very smooth. There's nothing that makes you feel the least bit threatened. It's impressive. I'm totally in love with this whole concept. Our lives are made up of lots and lots of little things. And a lot of those little things for most people have to do with getting from place to place in order to connect and do things, be with people, go places that they need to go and do things. And so there's a big part of my life that's missing. And there's a big part of my life that a self-driving vehicle would bring back to me. This is a first step for us and it's really exciting to see the progress we've made. The opportunity for people to just move around and not worry about it, it's going to be incredibly empowering and incredibly powerful for people. I love this! Un coche sin volante ni pedales de aceleración o freno... Esa es la apuesta de Google, que ha presentado este prototipo de vehículo autónomo. El modelo es eléctrico y compacto, con solo dos asientos, y no necesita que una persona lo conduzca, ya que lo hace únicamente con el software del gigante tecnológico y de forma segura defienden sus promotores. Chris Armson, director del proyecto. Este es un primer paso para nosotros. Es emocionante ver el progreso que hemos hecho, la oportunidad de que la gente pueda moverse sin preocuparse cómo dará poder y fuerza a las personas, nos cuenta. Un botón de arranque junto a otro para realizar una parada de emergencia son los únicos puntos de interacción física del pasajero con el coche, que se controlará a partir de una aplicación para móvil en la que el usuario seleccionará el destino final. Un ingenio que abre puertas a personas mayores o con discapacidad. Recuperaría gran parte de mi vida con este vehículo, nos cuenta Steve. El coche sabe cuándo detenerse y cuándo partir. De hecho, se conduce mejor que mi propio vehículo, nos cuentan Annie y Judy. Mientras que para Janet, presenta una oportunidad para pasar más tiempo con su hijo Ethan. Google planea construir un centenar de prototipos que empezarán a probarse en los próximos meses. Y si todo va bien, la idea de la compañía es llevar a cabo un programa piloto en California en los próximos años. Bien, ya veis, te subes y vas donde está programado. Ahora comentábamos por aquí, bueno, y si alguien lo programa desde fuera y te envía al lugar que él quiere. Y, en fin, a saber qué puede llegar a pasar. Pero realmente lo que veíamos en ciencia ficción ya puede ser una realidad total. Pero esto también es interesante. Descubren una manera de regenerar los dientes a través de un láser, activando células madre. Parece ser que pronto vamos a ver cambios en la odontología. Y realmente interesantes, ¿eh? Solo con esto te pueden volver a hacer crecer los dientes. Pues, madre mía, qué cambio, ¿eh? Qué cambio. Quizás se ha acabado de sufrir tanto en los dentistas, pasarlo tan mal cuando uno va allí. Pues bien, aquí está la cuestión. ¿Cómo llega a avanzar todo, eh? Es realmente impresionante. Descubierto el elixir de la juventud, un tratamiento experimental que puede detener el proceso de envejecimiento de las ratas, hasta el punto de rejuvenecerlas, el equivalente a 40 años, podría ser el primer paso para crear una medicina que retrase la llegada de la vejez en los humanos. No para, ¿eh? La ciencia, ¿cómo sigue? Todo el mundo quiere ser joven, ¿eh? Cuando inexorablemente los años pasan, pues qué bien que en pocos años volveremos a ser todos jóvenes. Qué ilusión. Y no será solo por esto, precisamente. Porque Dios, cuando nos dé la vida eterna, nos va a volver a dar la juventud. Latinoamérica, Brasil. La visita del Papa Francisco le costará a Brasil 59 millones de dólares. La primera gira internacional del Papa Francisco que realizará dentro de dos meses a Brasil, con motivo de la 28 Jornada Mundial de la Juventud. ¿Costará al país eso? Según estimaciones preliminares. ¿Podrá ser algo más, algo menos? ¿Quién lo va a pagar? Pues que se preparen los brasileños, entre otros. Presidenta de Brasil, confirma presencia en el culto de inauguración del Templo de Salomón. ¿Recordáis que hace muchas conferencias estuvimos mostrando la maqueta y la construcción ya de ese Templo de Salomón? Pues, ya ves, terminado, prácticamente terminado. Y esa Iglesia Universal tendrá allí una réplica más o menos parecida al Templo de Salomón. Como siendo ya un primer paso de lo que después volveremos a tratar sobre el Tercer Templo de Jerusalén. Todo esto, además, vinculado a esta noticia que os estoy enseñando, a todo lo que está aconteciendo en Brasil para la Copa del Mundo, que creo que la inauguración es mañana, y donde se habla de la prostitución de niñas, adolescentes. Entonces, ¿qué cantidad de negocio se está moviendo a través de todo esto? Y mucha gente que hace solo turismo sexual. La Copa del Mundo va a ser su excusa también. En fin, así está el panorama. Mientras tanto, mirad algo curioso. Fútbol entre religiones en Río de Janeiro. Es como si el fútbol se estuviese planteando también el hecho, como el Papa está diciendo tanto, de la unidad a través del deporte. Veremos algo más también al respecto. Por cierto, si mañana es la inauguración, creo que es mañana, había previsto que el Papa iba a dar un mensaje en directo. Pues deberemos estar atentos, porque si esto sucede realmente va a ser algo impactante. José 4.3 nos hablaba de esos animales que morirían al fin de los tiempos, masivamente. Se contagia México del mortal virus de diarrea porcina. Siete millones de animales jóvenes, desde la primera vez que fue identificado en Estados Unidos, ya han muerto. No son pocos, eh. No son pocos. Y como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, ¿qué sucede? Besos entre políticos del mismo sexo para mostrar su apoyo al colectivo de gays, lesbianas, transexuales, etcétera, etcétera. Así, se va avanzando hacia lo que las profecías decían que sucedería justo al fin de los tiempos. Malía Hoteles cancela un seminario para curar la homosexualidad ante la presión de Change.org en Madrid. Porque dicen de que jamás se ha curado nadie de esto, que esto no es lo que el señor que iba a hacer estas charlas anuncia que es. Ha habido presión, pues se ha clausurado. Y vamos siguiendo por el derrotero que estaba marcado en las profecías. También hay esto, nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Los textos bíblicos son muy claros, que lo cuidemos por dentro y por fuera. Pues no todo el mundo hace caso de eso, porque quizás también lo ignoran. Joven modifica su cuerpo al extremo, come por una mejilla. Si miráis la foto, es que da asco. Algunos lo verán muy bonito quizás, no lo sé. Joven alemán también luce otra serie de modificaciones en su cara. La que luce llena de piercings pequeños y otros grandes alrededor de sus ojos, nariz y boca. Ojalá este chico conozca el mensaje de salvación antes de que haga alguna otra cosa. Pero desde luego, el problema es nuestro, no solo de ellos. Toda esta gente hace estas cosas porque quizás no saben la verdad, no la han oído nunca. Y eso también es responsabilidad nuestra. Con los pocos años que quedan, oremos para que el Espíritu Santo se derrame sobre todos nosotros. Y digamos el mensaje de salvación a este mundo por todos lados, para que salgan de esta confusión en la que están inmersos. Mirad esta nueva moda de padres que están preocupados por ello. Autolesión en adolescentes. Cortarse por viver. Bueno, es que dices, ¿hasta qué punto se está llegando? Increíble, increíble. ¿Qué están haciendo con las mentes de las personas para que caigan en todo esto? Pues nada, hablando de estas cosas, entramos en el Vaticano. Apartado para limpieza, investigan al ex número 2 del Papa, al Cardenal Bertone, por asunto de finanzas de Iglesia. Él dice que nada de lo que ha hecho es ilegal, que todo está bien, pero se lo está investigando. Ha habido, ya veis, una presión continua sobre este señor. Veremos cómo termina todo ello, pero ya veis que la imagen es de limpieza continua. Y mirad esto, vida del Papa en film. Y dicen que si el actor Banderas sería Bergoglio en una película sobre el Papa. El Papa acaba de subir al poder y ya le van a hacer una película. Si es Banderas o no es Banderas, pero la película se va a hacer. Qué promoción, ¿eh? Qué promoción por todos los medios. Sindicatos. El Papa Francisco fue clave para la unión sindical que complica a Cristina. Está hablando de Argentina. Los sindicatos. La unión sindical. ¿Recordáis esa conferencia de hace ya tanto tiempo? Hablando del papel de los sindicatos en el tiempo del fin. Cómo Elena Guay escribía sobre ello. Que la Biblia no daba detalles al respecto. Nos hablaba de esa situación entre obreros y patrones, etc. En el libro de Santiago. Y Elena Guay ve mostrada todo en visión. Cómo los sindicatos harían un trabajo impresionante para llevar el mundo hacia un objetivo. Y que se está cumpliendo. Y que esos sindicatos también estarían asociados con sociedades secretas, precisamente. Con masonería. Pero no solo esto. Porque cuando empiezas a buscar más, te das cuenta cómo son utilizados por quien los ha creado en definitiva. Que es el propio Vaticano. Tal como demostramos en esa conferencia. Y las profecías se siguen cumpliendo delante nuestro. Jesuitas. Renuncia a los 78 años el Papa Negro, líder de los jesuitas. He visto esta noticia en dos, tres lugares distintos. Hay dudas aún de que realmente esto sea así. Dicen que en página de jesuitas no ha salido nada al respecto. Yo no he podido terminar de comprobarlo. Pero ya sería otra abdicación más. En fin. Veremos cómo va surgiendo de todo esto. Si alguien tiene alguna información al respecto, estaré encantado en recibirla. Y aquí tenéis al arzobispo Molagán. O Molaján, no lo sé. El Papa removió a este señor y lo mandó a una comisión a crearse. Cambios en la curia. La tarea del máximo referente de la iglesia en Rosario había sido auditada por presuntos desmanejos financieros y malos tratos a laicos. ¿Y qué han hecho? Pues, ala, para otro lugar. Y ya empezamos una vez más. ¿Más de lo mismo? Abusos. Monjas piden perdón por abusos a menores en Irlanda del Norte. Debemos aceptar que en ocasiones el comportamiento de ciertas monjas no fue correcto, declaró la hermana Brenda Macau ante el Tribunal Especial que desde el pasado enero investiga los abusos cometidos. Más de lo mismo continuamente. Pero ahí está. Sale a la luz. Gracias a Dios sale a la luz. En definitiva, la iglesia católica va a depurar, va a hacer limpieza, quedando como los líderes supremos de la moral ahora. Pero gracias a Dios esto también sirve para que algunos se den cuenta de qué hay en esa entidad que provoca todas estas cosas. De fiesta cara, ¿qué es esto? Pues el Papa se muestra molesto por una fiesta lujosa en una azotea de un edificio vaticano tal como mostramos en su momento. Claro, no puede ser. 18.000 euros por patrocinadores privados, etcétera, cuando se estaba haciendo esa, teniendo esa situación allí en el Vaticano. ¿Cómo puede ser esto un escándalo? Pues bien, ya veis, él se ha tenido que posicionar al respecto. Para la ONU también hay cosa. Comisión ONU reconoce logros de la Santa Sede contra los abusos. ¿Veis? Van mejorando. El Comité de la Convención contra la Tortura elogia ampliamente los esfuerzos y la buena fe de la iglesia para prevenir casos y castigar a responsables de pedofilia. ¿Os dais cuenta cómo ahora la imagen se va depurando y van quedando limpios? Un ejemplo a seguir. La ONU acusa al Vaticano de violar la Convención contra la Tortura. Mirad, esto era una noticia y había la otra. El informe de Naciones Unidas recoge que la Santa Sede podía haber impedido abusos sexuales y no lo hizo. Ni investigó ni denunció los hechos delictivos. Ya estuvimos hablando también sobre todo esto, ¿verdad? Cómo había una parte de gente de ese comité en la ONU que se indignó bastante al respecto, no quiso aceptar las explicaciones que daba el Vaticano. Y por otra parte, el responsable o el portastandarte del Vaticano allí, pues alegando totalmente lo contrario. En fin, así está la situación. Gracias a Dios que aún hay personas en todos los lugares que son justas. Irlanda. Descubierta en Irlanda una fosa con casi 800 esqueletos de niños. Los restos se encontraron cerca de un antiguo convento que acogía futuras madres solteras. Las causas de los fallecimientos ocurridos entre 1925 y 1961 están siendo investigadas. Irlanda indemniza a las mujeres de las lavanderías de la Magdalena, donde también sucedieron cosas que ya vimos en su momento. Una vez más, todo vinculado al catolicismo. Aquí tenéis, con más detalles aún, sobre todo esto, realmente deplorable, triste, lamentable. Pero ahí está. Resulta que esta mujer, una historiadora, ha sido quien ha sacado a la luz todos estos datos. Y nos habla de su infancia cuando de todo esto ya se estaba hablando. Y que ella hasta se mofaba también de los niños, niñas, que eran jóvenes en esos momentos, que iban a su propio colegio. Y después se dio cuenta que tenían vinculación con ese hogar, por decirlo de algún modo. Y después, con el paso de los años, se dio cuenta de qué barbaridad se estaba haciendo allí. Y ahora lo está denunciando absolutamente todo. Pero es curioso, porque sigue pasando todo eso y se siguen destapando estos asuntos. Pero crecimiento católico mundial. Vamos a ver un vídeo del porcentaje de católicos, cómo aumenta más rápido que la población mundial. Según los últimos datos publicados por el Vaticano, hay 1.229 millones de bautizados en el mundo. Un 10% más que en 2005. Donde más aumentan es en África, con casi un 29% más de fieles. Mientras que en Europa, el número de bautizados baja ligeramente. Son datos del 31 de diciembre de 2012. El número de sacerdotes ha pasado de 406.000 en 2005 a más de 414.000. También hay más obispos, superan los 5.000. Y más seminaristas, que llegan hasta los 120.000. Por el contrario, el número de religiosos baja desde 2005 más del 7%, hasta los casi 703.000 en todo el mundo. Sin embargo, sorprende el aumento de los diáconos permanentes. Han pasado de ser 33.000 en 2005 a 42.000 en 2012. Es una figura muy común en América, que crece significativamente en Europa. Estos datos se recogen en el anuario estadístico 2012, que acaba de editar la librería Vaticana. Bueno, en Europa los fieles no crecen, al contrario, disminuyen. En el resto del mundo van creciendo. Y es curioso que a ellos, en definitiva, esto parece ser que les interesa poco. Porque ya saben que están detrás de los poderes que están en los gobiernos. Y en el momento que ellos consideren oportuno y lo tengan todo terminado de atar, darán el golpe que ya sabemos que van a dar. Sínodo de la familia dará mucho fruto. Vamos a ver un vídeo donde el Celam invita al Papa a visitar América Latina en 2015, después de su viaje a Estados Unidos. Mirad cómo todo se está poniendo en un orden para llevar al mundo a una situación en concreto. Vamos a verlo. Fueron de los primeros en encontrarse con el Papa tras su viaje a Tierra Santa. Los obispos y cardenales de la presidencia del Celam concluyeron en Roma su visita anual con el mejor de los finales, el encuentro con Francisco. Le dijimos, por ejemplo, que nos había llamado mucho el gesto de pararse y detenerse a orar en el muro que está en Belén. Y dice, me nació. De repente vi el muro, estábamos allí, les pedí que se pararan y quise rezar por la paz y por la reconciliación. Y nos fue contado también cómo vine muy contento porque aceptaron los presidentes del Estado de Israel y de Palestina venir a rezar con él. Durante su estancia en Roma, los miembros del Celam tuvieron la oportunidad de tratar el tema de la migración con varios embajadores de América Latina, también con Francisco, al que mostraron un vídeo que no le dejó indiferente. Es un gesto, como diciendo, o sea, asumiendo el drama que se manifiesta ahí. Yo creo que ciertamente estará orando constantemente porque nos lo comentó. Dice, gracias a Dios, con la intervención de Lampedusa, el gobierno de Italia reaccionó muy favorablemente y se han venido dando ciertas soluciones parciales, pero se van dando ciertas soluciones. También presentaron al Papa una propuesta para difundir Evangelii Gaudium en América Latina y el Congreso Latinoamericano de Familia, que servirá como preludio del próximo sínodo de la familia. En su encuentro también aprovecharon para hacer una invitación a Francisco. Le dijimos que, ya que sabemos que va al Congreso de Filadelfia, al Congreso de las Familias para el 2015 en septiembre, pues que fuera la oportunidad de pasar por América Latina. Y no dijo que no, lo expresó también en su rostro diciendo, como lo hace siempre, lo dejaré en oración, en discernimiento. En América Latina se está preparando con mucha dedicación el sínodo de la familia que comenzará en octubre. Monseñor Aguiar dice que hay mucha esperanza depositada en esta cita porque saben que dará mucho fruto. Sí, saben que dará mucho fruto. Y efectivamente, si ellos lo saben, es que verdaderamente lo va a dar. La familia, recordemos eso, la familia, clave para que después se acepte el domingo en todas partes, porque va vinculado plenamente a esto. También es curioso que dice que se sorprendieron gratamente porque tanto Mahmoud Abbas como Simón Pérez aceptaron la invitación del Papa para ir allí al Vaticano a rezar juntos, que ya estuvimos hablando, dos conferencias seguidas de todo ello. ¿Alguien se cree que esto ha sido pim pam y que estos señores no tenían un programa preestablecido para todo esto? ¿Han improvisado y han cambiado todas sus agendas de repente para que en pocos días fueran allí? En fin, sin comentarios. Pero ya vemos que todo lo están preparando muy bien. Mascotas. El Papa Francisco critica los matrimonios que prefieren tener mascotas en vez de hijos. Es una noticia que ha causado mucha polémica porque, claro, él dice que esto es por la cultura del bienestar y esas cosas, pero, mirad, textualmente dice, es mejor quizás más cómodo tener un perrito, dos gatos y el amor va a los dos gatos y al perrito. ¿Es cierto o no? ¿Lo han visto ustedes? Y al final de este matrimonio llega a la vejez en soledad con la amargura de la mala soledad, manifestó el Papa. Automáticamente las personas que tienen animalitos y no estaban muy de acuerdo con estas frases, pues saltaron en los medios de comunicación, chats y demás, diciendo que esto era una auténtica bestialidad. Bueno, habrá discusión sobre el tema, pero desde luego es interesante cómo la profecía nos dice que Jesús viene pronto, que cuando sepamos que Jesús viene pronto, que incluso nos abstengamos de tener hijos. Porque lo que viene es tan fuerte, que se iba a pasar realmente mal los niños, por supuesto, pero también los padres de estos niños. Y sabéis, el pueblo de Dios ahora sabe cuándo vuelve Jesús, si quieren saberlo. Pero siguen, siguen como si todo esto no importara. Mascotas o niños, que cada uno haga lo que considere oportuno. Pero el pueblo de Dios no debería motivar ahora a ir teniendo hijos, cuando nos quedan tan pocos años para el retorno de Cristo. Advertidos estamos. Ecumenismo. Otro vídeo. La agenda del Papa para el mes de junio. Mirad qué cosas aparecen aquí. El Papa tendrá un intenso mes de junio. El día 1 se encontrará con 50.000 miembros de la Renovación Carismática Católica de Italia en el Estadio Olímpico de Roma. El sábado 7 se reunirá con el presidente de México en el Vaticano. Y por la tarde, con un numeroso grupo de deportistas. Un día después, el domingo 8, presidirá en San Pedro la Misa de Pentecostés, con la que se termina el tiempo de Pascua. Ese mismo día, Francisco recibirá por la tarde a Simón Pérez, presidente de Israel, y a Mahmoud Abbas, presidente de Palestina. Juntos, rezarán por la paz en Oriente Medio. El jueves 12 presidirá un consistorio para dar la fecha de varias canonizaciones. El día 16, Francisco asistirá a una oración ecuménica en la Capilla Redemptoris Mater en el Vaticano, con el arzobispo de Canterbury, uno de los principales líderes de la religión anglicana. La siguiente gran celebración que presidirá el Papa es la solemnidad del Corpus Christi. El jueves 19 celebrará la misa en San Juan de Letrán, y después acompañará la procesión por las calles de Roma hasta Santa María la Mayor. Dos días más tarde, el sábado 21, está previsto que el Papa Francisco visite la diócesis de Casano al Jonio, en Calabria. El viernes 27, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, Francisco visitará el Policlínico Gemelli, donde también celebrará una misa. Y dos días después, el domingo 29, es la fiesta de los santos Pedro y Pablo. El Papa presidirá la misa solemne en la Basílica de San Pedro, e impondrá el palio a los obispos nombrados durante el último año. Ya veis, una agenda muy repleta de acontecimientos, pero significativos los que acontecieron a primeros de mes, con ese encuentro de 50.000 personas en un estadio eucarístico, bueno, impresionante, son muchas personas en un estadio. Pero al final también habéis visto, hacia el final, que después del encuentro con Mahmoud Abbas y Simón Pérez, había otra noticia que hablaba de algo de ecumenismo. Cada mes está apareciendo algo sobre ecumenismo, es prácticamente seguido, es básicamente la parte primordial de su agenda, porque es a lo que nos van a llamar. Mirad cómo precisamente ahora vamos a ver otro vídeo, que es referente a la unidad. Vamos a ver con quién y qué acontece. Las pruebas, la persecución, el martirio vividos por los cristianos armenios en su historia, como la inmigración sufrida de este pueblo peregrino, Las tenemos que ver y venerar como heridas del mismo cuerpo de Cristo. Por esta razón son también causa de inquebrantable esperanza y confianza en la misericordia proveniente del Padre. Lo dijo el Papa recibiendo en el Vaticano a Aram I, patolicos de la grande Casa de Cilicia, del cual ha reconocido el empeño ecuménico. Juntos han rezado en la capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico. El Papa ha subrayado que tenemos necesidad de confianza y esperanza. Las necesitan los hermanos cristianos de Oriente Medio, en particular aquellos que viven en las zonas devastadas por el conflicto y la violencia. Las necesitamos también nosotros, cristianos, que no debemos hacer frente a esas dificultades, pero que a menudo nos arriesgamos a perdernos en los desiertos de la indiferencia y el olvido de Dios, o a vivir el conflicto entre hermanos o a sucumbir en nuestras batallas internas contra el pecado. Como seguidores de Jesús, debemos aprender a llevar con humildad las cargas de unos y de otros, ayudándonos así el uno al otro a ser más cristianos. Empeño ecuménico. Es realmente interesante ver cómo en esas agendas que van marcando el terreno a seguir, el ecumenismo es un punto crucial, pero además algo. La persecución de cristianos en partes de este planeta, hay que hacer algo. Ya iremos viendo más al respecto. Nueva evangelización. Sor Cristina ganó el concurso de la voz en Italia. Era de esperar, ¿no? La hemos seguido un poco. Pues fue algo interesante. Mirad qué dice ella, o qué sucedió además al respecto justo en ese lugar. La joven religiosa Ursulina de la Sagrada Familia ganó con el 62% de los votos. Al festejar, pidió rezar a todos, un Padre nuestro, algo que dijo, era su sueño. Al recibir el premio, Sor Cristina indicó, quiero agradecer a todos, a mis hermanas, a toda la gente que me ha sostenido en este momento. He venido aquí. Mi presencia no lleva a mí, sino lleva a quien está arriba. El último agradecimiento es para él que está arriba. La joven religiosa afirmó que su sueño es rezar todos juntos un Padre nuestro, tomados de la mano. Quiero que Jesús entre aquí adentro, luego de lo cual todos los presentes rezaron la oración. Todos los presentes rezaron la oración. Pues nada, vaya mensajitos, rezando el Padre nuestro, toda la gente que había allí, porque ella lo dice, porque se ha promocionado el que en definitiva, la evangelización. Y ya sabemos de quién, del Vaticano, por supuesto. Vamos a ver un poco sobre esta actuación. ¡Gracias! 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 Ya sabéis que han pasado distintos cantantes de la primera fila mundial, como Kelly Minogue, también incluso pasó Ricky Martin y ella cantando al lado de todo esto. ¿Qué podemos esperar al respecto? Pues cuánta gente habrá quedado prendada ya de esta carrera que le espera a esta mujer, en principio parece ser así. Y que va a llevar al punto en que realmente muchas personas les lleve a ver el catolicismo con una mirada muy, pero que muy distinta. Aquí tenéis más al respecto. La joven religiosa rezó el Padre Nuestro en directo en la televisión tras la victoria. Es realmente impresionante. ¿Cuántas personas de estas por la calle les hubieses dicho vamos a rezar un Padre Nuestro te hubiesen mandado a la porra? Seguramente. Y en cambio, en una situación en concreta, muy concreta, pues no dicen que no. Mirad cómo termina. Por su parte, la religiosa siciliana siempre ha dicho que quiere utilizar su canto para abrirse camino en el mundo de los jóvenes e implicarles en la obra de evangelización. Bueno, evidentemente, este es el objetivo que se va a seguir. Tenéis aún más detalles al respecto. Rafael Acarra dice, ha nacido para vivir sobre un escenario. Bueno, pues nada, ya veremos cómo va terminando todo esto. Pero la promoción del Vaticano es a todos los niveles. Fantásticamente están trabajando. Líder en comunicación. ¿Quién? Pues evidentemente el Papa Francisco. Sus homilías diarias son traducidas a 40 idiomas. La audiencia de los miércoles y el ángelus tienen público planetario. Su cuenta en Twitter roza los 14 millones de seguidores. Lección para periodistas y para políticos. Lo que el Papa transmite es lo que el Papa es. Mirad qué frases, ¿eh? Priman las palabras benévolas, las que hacen a la misericordia el perdón, la amabilidad, la gratitud. El periodismo tiene que ser un servicio a la verdad, a la bondad y a la belleza. No hay retórica que valga para el que no tiene nada que transmitir. En fin, líder absoluto. México. Francisco se reunió con Peña Nieto a acordar visitar México. Y hablaron de narcotráfico. Los que están supeditados al Vaticano siguen yéndole a ver allí y a recibir sus instrucciones, por supuesto. Y ahora, antes os había dicho que íbamos a hablar sobre algo. Y aquí lo tenéis. Deporte e iglesia. Vamos a ver un vídeo. Una fiesta del deporte. ¿Qué día? El sábado por la tarde, en la Plaza de San Pedro. Vamos a verlo. Una fiesta del deporte en la Plaza de San Pedro. Así el Papa Francisco comentó la presencia de tantos niños y jóvenes reunidos por el Centro Deportivo Italiano en el 70 aniversario de su fundación. El Papa hizo hincapié en el no al individualismo que caracteriza el verdadero espíritu deportivo y subrayó el estar con los demás y crecer juntos. Recordó el trabajo pionero en Buenos Aires del padre Lorenzo Massa, uno de los fundadores del club deportivo que se convirtió en el San Lorenzo. Muchos de los clubes nacen y viven a la sombra del campanario, dijo. Es hermoso tener en la parroquia un grupo deportivo, pero debe estar bien planificado, de manera coherente con la comunidad cristiana, si no es mejor que no esté. El deporte en la comunidad puede ser un óptimo instrumento misionero donde la iglesia está cerca de cada persona para ayudarla a ser mejor y para encontrar a Jesucristo. Por tanto, el deporte también utilizado para la evangelización. Pero lo curioso de todo esto es que fue una fiesta del deporte el sábado por la tarde. En fin, ¿para qué queremos un sábado consagrado a Dios si hay que consagrarlo a esto, hacer deporte? Realmente, ¿cómo se está desvirtuando el sábado? China y el Vaticano buscan un acercamiento. En 1951 los comunistas rompieron relaciones con el Vaticano. Ahora se asegura que habrá intento de salvar históricas diferencias entre ambos estados. ¡Qué bien están trabajando los jesuitas! Van a minar China también. Papa cansado. El Papa suspende actividades por estar un poco cansado. ¿A raíz de qué? De la jornada tan intensa que tuvo el día que tuvo el encuentro con el representante israelí y el palestino en el Vaticano. Ya tiene una edad, por supuesto. Y ya dejó entrever que él también puede llegar a abdicar. Recordémoslo. Rusia. Ecumenismo. Moscú. Concierto ecuménico por el quinto aniversario del patriarca Cirilo. El coro de la Capilla Sixtina junto al Sinodal de Moscú con músicas de la tradición católica y ortodoxa. El coro ruso estará en Roma para la solemnidad de San Pedro y Pablo, que antes hemos visto también en esa agenda. Ecumenismo por todos lados. Y entramos en apartado para Nigeria. Mira este artículo. Nigeria desaparecerá en 2015. Según algunos expertos, la participación activa de Estados Unidos en el destino de las niñas secuestradas en Nigeria está dictada por los intereses de Washington en la región africana. En particular, su fin es apoderarse de sus recursos naturales, concluyen. Claro, ya sabemos que esto lo dicen en RT, que es del lado ruso. Pero, ¿es tan descabellado? ¿Habéis visto que hoy también ha habido unas chicas nigerianas, unas niñas que también han desaparecido, siendo secuestradas por, parece ser el mismo grupo, Boko Haram? Hemos visto explosiones en Nigeria con cien y pico de muertos. Es un continuo. Y no paran ya de alzarse voces diciendo que algo hay que hacer allí. Y sobre todo porque muchos cristianos están siendo asesinados. Una iglesia evangélica también han entrado y han matado a gente de allí. Y, pues, bien, el Papa está diciendo que algo hay que hacer. Preparémonos porque ya hemos visto cómo funcionaba el Rey del Norte, ¿verdad? Poder moral, poder civil militar. Estados Unidos. Más de 52.000 personas sin hogar en la ciudad más rica del mundo, Nueva York. Tan avanzados para unas cosas y la gente pasándolo, algunos de ellos, tan mal. Aquí tenéis, la miseria urbana amenaza Nueva York. Más del 15% de la población estadounidense está en una situación real de pobreza. Unos cada vez más ricos y otros cada vez más pobres. Control. Atención a esta noticia. Israel intenta convertirse en el primer país del mundo en renunciar al dinero en efectivo. Y, ¿sabéis? Quieren que se suministre tarjetas bancarias para pago electrónico, evidentemente, gratis desde los bancos a toda la población de Israel. El dinero en metálico tiene que desaparecer porque, además, los pagos en metálico pueden llegar a ser, como adicionalmente, haciéndole un cargo al precio de cualquier cosa. Por eso, tenéis más detalles al respecto. Es realmente interesante que dicen que todo esto puede hacer que desaparezca el mercado negro. Pero ya sabemos que, en definitiva, el control va a ser total. Y recordemos al final que algo va a ser lo que va a permitir comprar o vender. Si lo tienes, podrás. Y si no, no. O entras en su juego, te quedas fuera. Vodafone reconoce que los servicios secretos tienen acceso directo a sus cables, según informa The Guardian. Control por todas partes. Nuevo orden mundial. Nos encaminamos hacia un nuevo orden mundial. Zarif asegura que el sistema mundial ha dejado atrás el orden bipolar. Estaríamos en una etapa de transición, pues las naciones se encaminan hacia un nuevo orden. Qué frase tan conocida ya. Un nuevo orden mundial. Alternativa a la Unión Europea. Rusia, Bielorrusia y Kazajistán fundan la Unión Euroasiática. Recordemos que Apocalipsis nos hablaba también del mundo dividido en 10. Sí, en 10. Que finalmente van a dar el poder a quién? Al papado. Por una parte lo va a hacer Europa, pero el mundo entero también. Y coincidencia en el 10. Y apartado para sociedades secretas. Ya ha sucedido. Ha habido la reunión Bilderberg 2014. Y se habla precisamente de que están renovando todas las cúpulas. Son los planes de los poderosos para el mundo y para España. Y en este artículo se hace mención de la periodista Cristina Martín Jiménez. Que ya sabéis que lleva 10 años entre, dice aquí, los entresijos de esta institución del Club Bilderberg. Y ella va denunciando cómo ha habido personas, como la reina Sofía, que siempre está acudiendo allí. La reina Sofía de España. También Beatriz de Holanda. El Felipe de Bélgica. Y ha habido además, pues, estas renovaciones, precisamente en la monarquía. De la cual ella dice que esto procede como orden establecida desde el Club Bilderberg. Es interesante porque va dando datos muy interesantes. También muy ciertos. Pero llega un momento en que nos va a sorprender. También nos habla de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, del Partido Popular, también ha estado por allí. Nos habla, evidentemente, de los famosos Rockefeller y demás. Y en este otro lugar, que vemos aquí, en este artículo, la misma periodista, habla de que el Club Bilderberg quiere imponer un gobierno global en manos privadas. Ya os digo que los datos que da son muy interesantes, muy buenos. La entrevista está muy bien. Pero llega un momento en que algo no cuadra. Pero no cuadra para nada. Mirad esta declaración ante esta pregunta. Pero si ya tienen al Vaticano, ¿para qué quieren una nueva religión a su servicio? Porque de eso habla también. ¿Por qué papas como Juan Pablo II no me dirás que no les hacen el juego? Mirad qué responde. ¿Qué va? Para ellos, el Vaticano es un enemigo. Un enemigo del Club Bilderberg. Obama sí que es un caballo de Troya. Nos han vendido un Nobel de la Paz que defiende la guerra justa. Desde que llegó, no hace más que preparar guerras. Con excusas vanas crean enemigos. Y fomentan los odios. Nos creemos que el Islam es el gran enemigo. Ellos lo fomentan para que haya guerras. Está diciendo una verdad a medias. Mirad que ella dice que el Vaticano es enemigo del Club Bilderberg. ¿Cómo puede ser esto? Cuando resulta que cuando mira su historia, un jesuita estuvo tras la creación del Club Bilderberg. ¿Y a quién responden los jesuitas? Si no, al papado. Obama forma parte del Teatro Bilderberg y el Papa Francisco es enemigo del Club, dice también aquí. Pues una de dos. O esta señora tiene grandes informaciones y aquí, como se dice por estos lugares, ¿se la dan con queso? ¿La están engañando? ¿O esta señora nos está diciendo algo que no es cierto? ¿Cómo puede ser que ahora se pinte al Club Bilderberg como el malo de todas las cuestiones mundiales? Y el Vaticano, que es el que ha creado el Club Bilderberg que a través de los jesuitas, resulta de que es el enemigo de ellos. ¿Pero esto qué es? Estemos atentos, porque nos estamos dando cuenta que nos están desviando del objetivo final por un lado o por el otro. Gracias a Dios que sabemos la verdad, porque qué fácil es caer en manos del Vaticano. Ya lo veis, ¿eh? Masonería. Bachelet recibe a delegación de la masonería de Chile. Como Pedro por su casa, evidentemente. Ya veis aquí. El peso de la masonería en Latinoamérica es tremendo. En Chile no se quedan cortos. Holografías y masonería. ¿Qué es esto? Pues preparaos ahora. Michael Jackson y su regreso digital sobre el escenario de los premios Billboard. El fallecido rey del popo apareció en la ceremonia del domingo en forma de un holograma tras medio año de preparativos. Estuve viendo la entrevista que les hicieron a los señores que han creado lo que ahora vais a ver. Es interesante porque dijeron que tuvieron problemas hasta el final por asuntos de patentes, copyrights, no sé exactamente. Y hasta unas horas, unos días antes, no sabían que podrían llegar a hacer este espectáculo. Pues, bien, valdría la pena mirar quiénes son estos dos señores que han estado detrás de todo esto, de este gran montaje. Pero, ante todo, me gustaría, no sólo para que pensásemos, ostras, a través de un holograma nos vamos a creer que vendrá Satanás haciéndose pasar por Jesús y lo que haga falta. Es que no sólo es eso, sino es que, además, lo que quiero que miréis y estéis atentos es a ver qué tipo de montaje escenográfico le han puesto a él no estando ya vivo. Vamos a verlo. Ya habéis visto la espectacularidad de las imágenes como todo un fondo y él como si realmente existiera en medio del escenario mientras los bailarines pasan por delante, por detrás, coordinándose. Desde luego, muchas horas de empeño en que todo saliera bien, allí están expuestas. Pero lo interesante, no era sólo el hecho de hacer aparecer a una persona que ya es teóricamente difunta como si estuviera por allí. Nosotros estamos viendo las imágenes en 2D, no es 3D. Cuando lo vemos en 3D supongo que ver esto en directo tiene que ser impresionante. Pero lo realmente impresionante es el escenario que le montaron, que está repleto de simbología masónica. Si os habéis fijado, desde la M a todo lo que aparece allí. Esas dos personas que le han montado esto al difunto, entre comillas difunto, no lo sé, porque ya sabéis que se especula mucho al respecto, Michael Jackson, lo han hecho todo mostrando la cara de la masonería directamente sobre las gentes asistentes y todos los que han visto esto desde sus casas. Y la gente se queda igual, como si nada. Ya sabéis que hay una portada de un disco de Michael Jackson donde aparecen muchos o algunas al menos de estas cuestiones que hemos visto aquí en este escenario y tenían que ver precisamente con la masonería. La técnica avanza mucho. Qué fácil es ya no discernir la realidad de la ficción. Imaginaos cuando Satanás venga haciéndose pasar por Jesús. pero que antes también o junto a ello aparecerán lo que parecen ser extraterrestres. ¿Serán solo cuestiones holográficas? Eso puede ser. Pero desde luego Satanás tiene la capacidad para mostrar cosas reales y cosas no reales en las mentes de las personas. ¿Cómo va a ser este gran engaño? Pues viendo estas imágenes la verdad es que empiezas a hacerte una idea ligera de cómo podrá llegar a ser este espectáculo que realmente Satanás va a montar para que todo el mundo quede seducido. Y hablando de esto espiritismo mirad un artículo curioso Cuando mueres solo cambias de conciencia. Lo dice un cardiólogo que investiga experiencias después de la muerte. Madurar es liberar la conciencia de la edad. He tratado a jóvenes con experiencias después de la muerte más maduros que yo. Mi padre era neurólogo y yo quise ser físico. Ahora estudio física cuántica para entender qué sucede tras la muerte. La fe es otro camino a la verdad. Y después de hacer todas sus indagaciones investigaciones y como queráis llamarle concluye en el modo en que realmente todo esto es muy distinto a lo que estamos pregonando nosotros de qué sucede después de la muerte. Porque nosotros damos el planteamiento bíblico. Hemos estado hablando de todo esto precisamente en esos temas de puertas dimensionales dejando claro que era todo esto y ahora lo mezclan con cuestiones de física cuántica y tantas cosas más para intentar mostrar que realmente cuando uno muere aún hay algo más. El gran engaño está servido por todos por todos los medios posibles. Y mirad si no recordemos como el gran engaño en definitiva es lo que Satanás va a hacer cuando aparezca simulándose el Jesús. Van apareciendo noticias que nos van llevando a ese tipo de pensamiento preparándonos. Los alienígenas ya han visitado la Tierra la NASA explica cómo contactar con ellos pues dentro de unos años van a ver cómo se contacta y de qué modo y con seres extraterrestres sí pero no de planetas de otros mundos sino de demonios haciéndose pasar por ellos. Otra noticia más. Científicos dicen que en 20 años se hallará vida extraterrestre pues va a ser antes va a ser antes porque se van a poner en contacto claro que sí porque en 20 años Jesús ya habrá vuelto antes tiene que venir Satanás haciéndose pasar por él y sus demonios haciéndose pasar por cosas parecidas a lo que estáis viendo. Se va mentalizando la gente pronto llegará a estos momentos los vamos a vivir si Dios quiere. Videojuego dos niñas apuñalan 19 veces a su amiga para complacer a un personaje de videojuego hasta qué punto se está llegando hasta qué punto estas cosas pueden llegar a afectar las mentes de niños que evidentemente no a todos les afecta del mismo modo pero como ya intenten inmiscuirse en el mundo un poco de las cosas ocultas qué fácil es caer en todo eso. Satanás está controlando las mentes cada vez más y busca a los niños. Y ahora vamos a entrar en algo ya que creo que es esencial tercer templo de Jerusalén otra noticia que ha salido al respecto que no puede dejarnos indiferentes aquí la tenemos en inglés vamos a verla también en español mujeres judías han recreado el velo del templo ¿sabéis? ese templo cuando Jesús estaba en la tierra y murió el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado por una mano no humana precisamente dando a entender que con la muerte de Cristo todo el ritual de sacrificios ya se acabó ya no tenía sentido porque el tipo se encontró con el antitipo Jesús ya terminó pagando por los pecados del mundo no hacía falta seguir con esos rituales pues bien para terminar de levantar el tercer templo de Jerusalén les faltaba algún detalle y ahora hay uno menos porque ya se ha hecho es precisamente ese velo durante dos años un grupo de mujeres ha estado trabajando siendo instruida para poder hacer este velo lo han hecho siguiendo el proceso bíblico con los colores de los cuales hemos estado hablando junto a Ángel en los temas de otras conferencias mostrando como precisamente esos colores tenían un significado directamente en la persona y lo que le iba a suceder a Jesús pero sabéis lo interesante de todo esto es que ha hecho falta construir una tela de 20 metros de altura 10 metros de ancho y 10 centímetros de espesor mirad que velo tan grueso pero que no ha sido hecho evidentemente de una forma sencilla la tarea ha consistido en tener que tejer haciendo trenzas con estos hilos pero sabéis de qué modo en seis espirales es curioso seis espirales ellos dicen que para hacer esto se han basado en los textos bíblicos evidentemente se supone que también en los libros que ellos tienen ya por tradición de tantos años en los cuales se comentan cosas sobre el santuario y el tabernáculo y demás y lo curioso es que ahora lo han terminado y era algo esencial porque era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo donde había la presencia de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio sobre la tapa del arca de la alianza de la cual hemos estado hablando tanto en las conferencias pues bien todo esto ya ha sido terminado se ha buscado gracias a la arqueología precisamente a los últimos descubrimientos cómo hacer esos tintes para poder hilvanar esta trenza pero os he dicho que lo curioso de esto es que estaba trenzada con seis espirales mirad cómo hemos estado hablando de las espirales su significado y curiosamente seis seis que delimitaban el lugar santo al lugar santísimo al momento del juicio y que seis tenía la vinculación como no entonces de los seis mil años de historia de la humanidad para pasar definitivamente a un juicio directo aplicado cuando Jesús vuelva al comienzo o mejor dicho en la conclusión de ese año seis mil Jesús va a volver por segunda vez incluso esto nos lo estaba marcando y nosotros no sabíamos nada de esto es realmente impresionante como cada detalle en la palabra de Dios nos estaba llevando al año del regreso de Cristo y nosotros sin enterarnos ya va siendo hora que lo anunciemos Satanás lo sabe y va a hacer el gran engaño va a consumarlo poco tiempo antes de que venga el mismo Jesús para hacer caer si fuere posible a los mismos escogidos hemos visto el viaje del Papa a Tierra Santa hemos visto como los dirigentes de allí han ido al Vaticano y como dicen de que aunque es un camino largo todo se puede adelantar porque el Espíritu Santo dicen está actuando pues preparémonos porque pronto vamos a ver los grandes cambios en este orden mundial para que verdaderamente sea un nuevo orden mundial en el cual algo se consuma definitivamente en Jerusalén ese tercer templo el papado allí y Satanás viniendo haciéndose pasar por Jesús y recordemos mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos decía la profecía y ese texto es el que ellos van a aplicar para Iá haciendo confundir a todos los cristianos y judíos del mundo que no quieran abrazar la verdad preparémonos porque el engaño va a ser para ellos y para el resto del mundo Israel para el Papa Francisco venir a Israel es cumplir un sueño mirad que esto es antes de que el Papa fuera precisamente allí y estuvo hablando de esos caminos de paz como el Papa estaba deseando poder estar en ese lugar Escorca es quien está diciendo esto y lo contentos que iban a quedar todos porque se iba a hacer un diálogo especial habría un antes y un después de todo esto y así será ya lo vamos a vivir seguro el principio del fin Israel impone arresto domiciliario a judíos extremistas durante visita del Papa por si acaso y así fue y mientras científicos israelíes llevarán la Torah a la Luna pues buenas ganas de perder el tiempo y el dinero pero todo va teniendo actos significativos mientras tanto cristianos abandonan masivamente Israel el patriarca latino de Jerusalén Fouatual dijo esta semana que si continúa el éxodo de cristianos empujados por la violencia la falta de oportunidades y la segregación Tierra Santa acabará por convertirse en una Disneylandia de la espiritualidad es curioso mientras van llegando judíos allí los cristianos se van yendo por la situación en la que se encuentran la situación se está preparando para que algo suceda allí tengámoslo presente las profecías se están cumpliendo en todos los aspectos Israel responde al gobierno de unidad palestino con más viviendas ya estuvimos hablando también de esto esta respuesta de crear por parte de Netanyahu 3.300 casas más en Cisjordania y el este de Jerusalén donde precisamente tiene que haber el estado palestino teóricamente o sea que aún siguen las discrepancias las polémicas y hay sustituto para Simón Pérez lo estuvimos hablando iba a dejar el cargo pues aquí tenéis el nuevo el derechista Reuven Rivlin será presidente de Israel y relevará a Simón Pérez en el cargo lo curioso es que dice que no se puede ver con Benjamín Netanyahu que no lo ha ni felicitado aún pero que es un hombre muy dialogante que mira también por los palestinos está muy bien considerado en todos los aspectos veremos ahora cómo va todo esto pero realmente la situación se está moviendo para algo en concreto terminamos ya prácticamente Ucrania Obama ya sabemos todo lo que ha sucedido en Ucrania la repercusión que está teniendo a nivel de otros países de alrededor aparte de lo que aún sigue aconteciendo allí Obama reforzará la presencia militar de Estados Unidos en Europa del Este y aportará mil millones de dólares curioso pueden aportar mil millones de dólares mientras tienen gente pobre también en sus ciudades todo para conseguir unos fines por encima de cualquier cosa Obama marca territorio a Rusia cómo se está preparando el cumplimiento del final de Daniel 11 y además mirad Estados Unidos anuncia un paquete de ayuda militar a los ex satélites de Moscú impresionante la profecía delante nuestro y esto también niños predicando es prácticamente la noticia que nos va a llevar al final de la conferencia de hoy vamos a pasar solo partes de este vídeo nos lo iremos saltando porque no nos ha dado tiempo a cortarlo pero estad atentos porque las profecías se siguen cumpliendo y hay niños que están predicando el mensaje final a este mundo y os vais a quedar creo que impresionados al ver a una niña de cuatro años dando ya un mensaje en una iglesia en una iglesia adventista vamos a verlo todos felices y todos contentos vamos a ver la palabra del el capítulo el aniel 2 le pongo un manito mal dice el reino un sueño un sueño se olvidó su sueño porque él había señalado una imagen gigante mandó a llamar a los adivinos a los magos a los astrónomos y no pudieron revelar su sueño entonces vinieron Daniel y sus amigos y ellos les revelaron pero ellos pidieron sabería a Dios y se fue Daniel a Dios y le dijo tu rey había soñado una imagen gigante que la cabeza era de oro los pechos y los brazos de plata el vientre de bronce las piernas de hierro y los pies de barro cocido luego le cayó una piedra y se formó un gran monte mira que hermanito mamá mira que hermanito mamá el rey de bronce no tiene un sueño se fue sueño y con llamar a los astrónomos a los magos me enamoré a los de ellos que llamó a Daniel y sus amigos a Daniel y a Ananía y cuando y cuando orando a Dios lo puso y le veía el sueño y se sacó a Daniel a el rey de conozco tú rey de conozco tú tienes un sueño y se fue sueño y la cabeza era de oro los pechos de plata el beso de bronce y la pina de hierro y los y los pilos con una pina y su polvo y con lo que se presenta la cabeza mamá con lo que se presenta la cabeza a mi gloria a que presentaste en vez de casa mamá a mi gloria mamá mamá Andrea que se presenta en vez de bronce y las piernas de hierro ¿hagó bien? comierta presenta la a la la pierna a Roma a Roma a Roma a Roma y los pies hermano a Roma a Roma el hombre de pecado el hijo de Cristión y dice el hombre de pecado que dice que dice que dice que dios dice dice que como yo conozco una mentira hermano porque ella mata ellos son mentiras porque ella mata a todos y todos pero cambian a que presenta la piel hermano la segunda venida y y Jesús también quiere que lo quiere y si no lo queda le voy a poner en fuego y cuando y si tenemos y si pericamos sobre la piel del eterno ahí vamos a estar pericando pericando hermanos señor hermanito por ¿a qué vamos a orar? ¿a qué vamos a pericar? Pericamos en el agilio del eterno vi volar al post calixtis catorce vi volar por ver el cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los morrer a la tierra a toda nación tribu y lengua diciendo a la voz temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado adorar el piso el cielo la tierra y el mar y la fuente de las aguas y el tercer ángel dice el cielo según adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su mano Dios le va a arrojar al lago del fuego y a su hombre mira que dice el manito Omar vi volar por el cielo medio otro ángel que tenía de viajillo de eterna hago por una alivia y piricado a todos de 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 piricación y todito del mundo y hicieron voz de media de de porque se fuese llegando a la la que hizo la tele del mar y cuando y y si 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 no si lo va a poner su lo si se no lo l va a no lo bestia la Y como Jesús también quiere que lo quiera, si no lo quiere a Jesús, lo va a poner a fuego y sufre. Y el mío pone a otro Jesús. Él se pide más pecados. Él sí, pero la bendiga somos peruanas. Él mata. Hermanitos. Bien, la predicación que da esta niña es extensa, pero quedaos que una niña de cuatro años ya empieza hablando sobre la profecía de Daniel 2, que no es poca cosa. Realmente esos textos que dice que la alabanza del Señor saldrá también de quién, de las bocas de los niños. Y que en el último tiempo las profecías decían de que los niños predicarán. Y verdaderamente ya ha empezado eso. Hace años que hay niños que siempre han ido predicando. Pero en el último tiempo esto va a ser algo habitual. Y claro, no van a predicar solo de, oh, qué bonito es el amor de Jesús y ya está. Sino que predicarán despertando a la gente. Y cómo lo van a hacer a través de la profecía, como está haciendo esta niña. Realmente creo que los padres, sus familiares en la iglesia, cuando están instruyendo a esta niña y supongo que a todos los demás, porque detrás de ella también había algún niño que tiene parte e intervención en todo ello, están haciendo un espléndido trabajo. En vez de hacer a los niños perderles el tiempo con tantas otras tonterías, los están instruyendo para que ellos también sean buenos evangelizadores. Recordemos qué hacían los valdenses, esa gente que murió asesinada prácticamente toda en manos de las hordas vaticanas. Vivían en el Piamonte y allí en recónditos lugares de esas montañas. Se unían, ellos estudiaban la palabra de Dios, educaban a los niños y cuando ya tenían una cierta edad, todos se iban yendo de allí, como mercaderes, pasando porciones de las escrituras entre esas mercancías, como el mejor tesoro que llevaban y lo curioso es que muy pocos o prácticamente ninguno regresaba ya a esas aldeas porque eran delatados y morían en las manos de las hordas del Vaticano. La historia se iba a volver a repetir, una vez más la persecución religiosa por decir la verdad vendrá y va a ser la peor de la historia. ¿Nos estamos preparando para esto? ¿Y ser valientes y predicar hasta el fin, hasta donde Dios nos llame? Nuestra vida puede estar en juego, pero la salvación de muchísimas personas, la eternidad para ellas, aún es de más peso. Dijo Jesús, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Y así debe ser, nosotros podemos tener vida eterna, pero debemos dar la palabra, cueste lo que cueste, a todo el mundo. Que Dios nos ayude a ello, porque ya veis que los tiempos no se detienen y la venida de Jesús está próxima. Que Dios nos ayude a seguir predicando con toda la fuerza. Que Dios los bendiga.